Aquí estamos también con Mario Desborde, exministro, ¿cómo está Mario? Muchas gracias por la invitación, buenos días. Muchas gracias por estar acá y a ver, vamos aclarando ciertas cosas, porque aquí vamos a leer lo que dice entonces el comunicado ayer de la Fiscalía, porque dice para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, ah no, eso fue lo que dijo Carlos Gajardo, Fiscalía Oriente dice, respecto a la demolición parcial de las viviendas ubicadas en la comuna de la Florida, señalamos lo siguiente, la demolición de ampliaciones irregulares es competencia exclusiva de los departamentos de obras de las municipalidades, eso es así, cuando hay una ampliación irregular que no ha sido informada al municipio, efectivamente eso se puede realizar esa demolición, que en el fondo es a lo que apela el alcalde para poder hacer esa demolición, por eso no es a la casa completa, porque eso no tiene atribución a un alcalde, sino que es a lo que no se informó. Pero Mario, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es irregular o no es irregular que un fiscal le entregue información a un alcalde cuando estamos hablando que acá no está condenada la señora Elena? ¿No sabemos por qué se le investiga? ¿Qué análisis hace de esto? A ver, lo primero, el sumario lo ordena la Fiscalía Oriente, no sabemos si es el fiscal nacional o no, pero es normal que se haga un sumario de este tipo cuando ha habido una polémica, hay que esperar el resultado, a lo mejor el sumario se sabe que más está todo en orden, perfecto, no hay que acelerar conclusiones todavía, no hay que suponer que va a haber una reprensión o un llamado a atención al fiscal que le entregó la información oficialmente, vía correo electrónico al alcalde. Luego, efectivamente, tal como lo dice la Fiscalía Oriente, no hay ninguna ley que permita que una persona condenada por narcotráfico, tú le demuelas la casa, o como se ha planteado, y se rechazó en el gobierno anterior por quienes hoy día están en el gobierno, las casas que provienen del narcotráfico, que han sido ampliadas, construidas, compradas con dinero proveniente de narcotráfico, le sean quitadas, para usar términos sencillos, se le cancela el dominio, deja de ser el dueño del narcotraficante, y esas viviendas se proponían pasar a entidades públicas. Eso ahora está de nuevo, la ministra toda lo retomó y está en curso, pero no hay ninguna norma hoy día que permita, ¿no es cierto?, que un fiscal ordene, que el tribunal ordene, y por lo tanto lo que está haciendo el alcalde es usar la ley de urbanismo y construcción, que dice que si tú haces ampliaciones, que si tú construyes sin permiso del municipio, el municipio puede decretar demolición, eso es una norma general y le puede pasar a cualquiera, pero la discusión está en qué pasa con la información que entrega la fiscalía, ¿es correcto o no?, y eso es lo que va a ver ahora el sumario, por supuesto, en general las normas que se están planteando proponen esperar a que la persona esté condenada, es un dato elemental para poder decir, sabe que esta señora es narcotraficante, tú no eres culpable mientras un tribunal determine aquello, mientras tanto, presunción de inocencia, evidente, y por lo tanto la actuación de la justicia al menos tiene que someterse o esperar eso. Ahora, vuelvo a insistir, yo creo que lo que está haciendo el alcalde Carter como cuestión general, en términos simbólicos, porque aquí hay una cuestión simbólica muy importante, es relevante, en las poblaciones, la gente te dice, ¿cómo quiere Mario que yo, y voy a harta reunión conjunta de vecinos, en organizaciones te dicen, ¿cómo quiere que mantengamos a mis cabros fuera de este mundo del narcotráfico si al soldado le pagan lo que yo gano en seis meses? Si los vemos con reloj, con celular, zapatillas, y en este mundo, ¿no es cierto?, la cultura del narcotraficante que es de ostentación permanente, se ven construcciones impresionantes en el medio de barrios populares que hacen que la ciudadanía, bueno, resienta un poco, mire lo que pasa con este señor que no cumple la ley, yo que trabajo como mula todo el día, no tengo la misma posibilidad, pero sobre todo con los niños, con los jóvenes, y por eso hay que tomar medidas simbólicas, que sean decirle, ¿sabe qué más?, este señor es narcotraficante, obtuvo esto de manera ilegal, hay que quitarle todo, no puede él disfrutar de nada de lo que obtuvo en este crimen tan grande que es el narcotráfico que destruye la sociedad, que no es cierto, va a terminar matando a los jóvenes. Mario, perdona, a propósito de lo, digamos, de la polémica, de lo que dice el alcalde Carter, del supuesto carpetazo, o telefonazo del fiscal nacional hacia el fiscal a cargo y que la Fiscalía de Oriente empiece a investigar y que él, por supuesto, lo justifica como un tema político, ¿qué, a tu juicio, digamos, por tu conocimiento, qué debió haberle pedido el alcalde Carter? Y si es que, digamos, en coordinación con la Fiscalía, ¿y qué podría haber sido de irregular por parte de la Fiscalía? Porque yo creo que el ciudadano que está viendo esto dice, chuta, pero si un alcalde le pide algo a un fiscal, bueno, está dentro de las atribuciones y es la lógica institucional, digamos, o sea, si entre ellos no se coordinan y no se entregan información, chuta, estamos al desamparo. Entonces, ¿qué le podría haber pedido y qué podría ser irregular? Yo no veo ninguna irregularidad. Respecto al sumario, digamos, que nos enteramos. Podría cualquier organización pública o privada que esté interesada en estos temas pedirle a la Fiscalía, queremos saber quiénes son las personas que están hoy día privados de libertad o formalizados por Ley 20.000, que es la ley de control de drogas. Porque los juicios son públicos. El sistema penal chileno, desde 20 y tantos años, es público. Por lo tanto, lo que se le entregó al alcalde es la recopilación de información que no es secreta, a menos que esté determinado que la carpeta específica sea reservada, pero eso habrá que verlo caso a caso. La regla general es que son públicos. La Fiscalía no le ha entregado al alcalde información reservada, secreta, ¿no es cierto?, que no debió haber conocido la comunidad y menos el alcalde. No, no, para nada. Es información absolutamente pública. ¿Qué hace el alcalde con eso? Eso lo decide el alcalde. Si el alcalde determina que la construcción es irregular, que no cumple con las normas de la ley general de urbanismo, puede perfectamente decretar esta orden de demorización. Ahora, el gobierno, yo le concedo eso al alcalde, tenía un zigzag permanente en esto. Ha hecho crítica de la forma, del momento, etc. Efectista, pero no efectivo, dijo el subsecretario Monsalve. Ahí se equivoca rotundamente el subsecretario Monsalve, porque se le olvida que acá tenemos que ir a la ley, tenemos que ir a los hechos, pero también tenemos que preocuparnos de lo simbólico. En este tipo de delitos, cuando se empieza a instalar la cultura narco, que en otros países es bastante más fuerte, México, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Estado tiene obligación también de recurrir a lo simbólico. La norma no es solamente, mira, te meto preso cinco años y un día, o diez años y un día. Esa es la deliberación que está haciendo hoy día la ministra con los diputados. No hay ninguna propuesta en la agenda de seguridad que está sobre la mesa con el gobierno que apunte en serio a fortalecer a las instituciones en términos de más recursos, más prevención, etc. El gobierno, por ejemplo, manda a las Fuerzas Armadas al norte sin atribuciones. Y uno dice, bueno, nos está entrando armamento. Vemos, anoche hubo otro asesinato en una comuna de Santiago, al parecer por sicariato. Y uno dice, está entrando armamento, está entrando munición. Lo lógico es que yo mande a las Fuerzas Armadas y le diga, señores, usted me van a controlar vehículo por medio, aleatoriamente, el máximo de vehículos posibles, revíseme la maleta, el auto, vea por debajo lo que trae, revísenle los bolsos a la gente con respeto por los derechos humanos, con cuidado, por supuesto, sin violencia. Pero usted, como es un militar que va a estar ahí bien parado, le dice, señores, revise. ¿Qué dice el decreto con fuerza de ley que el gobierno acaba de sacar para mandar a las Fuerzas Armadas al norte? Que no pueden hacerlo. La regla general es que no pueden revisar la maleta de un auto. La regla general es que no pueden revisar un bolso. Solo, excepcionalmente, artículo 4, inciso 2, solo, excepcionalmente, la Fuerza Armada, si es que tienen indicios concretos de que el vehículo viene de cometer un delito o que va a ser usado porque va a meter un delito, recién en ese caso podrían revisarlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hace si tenemos que frenar el ingreso de armas que está, la verdad, echando por todas partes. Y digamos que esto no solamente es válido para lo que está ocurriendo en la frontera, recordarán ustedes lo que pasó tiempo atrás cuando descubrieron una maletera de un auto, un verdadero arsenal, ¿de acuerdo? Una serie de armas y drogas. Y esas personas salieron libres porque el procedimiento se consideró que no estaba ajustado derecho. Exacto. Entonces, hay que hacer una revisión. Acá hay grandes temas. Volvemos con Simón.